Pues nada, lo dicho, buenos días a todos y un año más se presentan los presupuestos de la Comunidad Autónoma, en este caso para el 2014, en la Asamblea Regional, para su tramitación parlamentaria. La verdad es que al hablar del presupuesto yo querría empezar diciendo que se trata de un proyecto que el Gobierno remite con todo el convencimiento de que son los presupuestos que la región necesita y con el convencimiento también de que los grandes objetivos que se persiguen para el año 2014 se pueden conseguir con estos objetivos. Y esos objetivos son, como ahora veremos, el mantenimiento de todos los servicios públicos, el mantenimiento del estado del bienestar en una situación de dificultad económica como la que estamos y, desde luego, contribuir también, en segundo lugar, al desarrollo económico de la región, al inicio de la recuperación, a ese cambio de escenario económico que se está vislumbrando y que pensamos que se va a producir finalmente en el año 2014. Acompañar a ese proceso, ayudar a que realmente se produzca, es uno de los grandes objetivos que tiene este presupuesto. Pues bien, no hay que olvidar que este presupuesto se inscribe en el contexto de estabilidad presupuestaria en el que estamos. Hay que decir y recordar que hay una ley de estabilidad presupuestaria, que hay un programa de estabilidad para el régimen de España, que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene vigentes varios planes económicos de ajuste y que, además, es beneficiaria del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, y también de los planes de pagos a proveedores. Todo esto exige, por tanto, un escenario de estabilidad, de control de nuestro déficit, de sometimiento a un rigor presupuestario del que este presupuesto, lógicamente, tiene que estar, digamos, absolutamente repleto. Por otra parte, sabemos que esa austeridad o esa consolidación fiscal, esos criterios de, digamos, de ajuste presupuestario son totalmente necesarios para que impulsemos el proceso de crecimiento económico al que anteriormente me refería. Así, desde este punto de vista, hay que saber y hay que recordar que en el año 2014 el objetivo de déficit para la Comunidad Autónoma de Murcia será del 1%. Es un dato verdaderamente importante porque marca un nuevo punto mínimo en la evolución que estamos siguiendo en estos últimos años. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Murcia estuvo prácticamente en el 5% en el año 2010 y se ha ido reduciendo sistemáticamente cada año hasta fijarnos un objetivo que es verdaderamente ambicioso para el año 2014. Llegar a un 1% de déficit es algo que hace cuatro años podría parecer impensable. Y, por tanto, yo quiero reiterar que ese esfuerzo que se tiene que hacer con este presupuesto es un esfuerzo verdaderamente enorme y que, sin embargo, merece la pena. Como he sabido, el techo de gasto que se aprobó hace unos días en este Parlamento regional permite pensar, permite saber que el límite de gasto para el próximo año asciende a 3.933 millones. Por tanto, esta es la cifra que determina lo que el Gobierno puede incluir en el presupuesto y, por tanto, el gasto que se va a realizar. El proyecto de presupuestos que traemos lo que hace es explicar detalladamente, con todo tipo de detalle, hasta dónde llega la distribución de ese dinero y a qué se va a destinar. Hay que decir que, si lo comparamos con el ajuste, con el presupuesto, perdón, con el techo de gasto ajustado del año pasado, estamos ante una reducción de 200 millones. Por tanto, eso quiere decir que, a nivel de techo de gasto, el año 2013 hemos tenido un techo de 4.128 millones y el año que viene es de 3.933. Insisto, se trata, por tanto, de un ajuste de 200 millones. Por tanto, insistir en que la senda de control del déficit, el esfuerzo de control del déficit, el sometimiento a un objetivo que para el año que viene es del 1% y que, por tanto, es un objetivo ambicioso, es lo que marca, es una de las cuestiones esenciales para entender este presupuesto. En materia de ingresos, hay una serie de conceptos que suben y otros que bajan. Para el año 2014, los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica van a reducirse un 2,2% y también se van a reducir los ingresos que proceden de las transferencias finalistas del Estado. Hay, por tanto, conceptos que significan menos ingresos que los que tuvimos, los que hemos tenido en 2013. Y hay, sin embargo, otros conceptos que van a permitir disponer de más, de un aumento con respecto al año anterior. Es el caso de los ingresos tributarios, es el caso de los fondos europeos y es también el caso de la financiación provincial. Así que, unos conceptos de ingresos suben y otros bajan. Afortunadamente, podemos decir que, pese a que determinados conceptos, como la financiación autonómica se reduce, hemos conseguido mantener un nivel de ingresos que no disminuye y que se mantiene en el entorno de 3.592 millones. En el ámbito tributario no ha habido ninguna medida que suponga variación de los tipos impositivos. No hay, por tanto, aumento de la presión fiscal, que, por el contrario, se mantiene estable con la expectativa puesta en que una mejora de la economía permite más adelante reducir los tipos impositivos. La idea, en este momento, ha sido, por tanto, no aumentar la presión fiscal, no contemplar ninguna subida de impuestos. Hay, sin embargo, algunos impuestos que pensamos que van a tener una recaudación mayor el año que viene. Y yo aquí destacaría el impuesto de transmisiones patrimoniales, que, como consecuencia del aumento en la transmisión de viviendas, pensamos que va a tener una evolución muy positiva. En materia de gastos, esos 3.933 millones se distribuyen, pues, en los distintos tipos de gastos de personal, gastos de mantenimiento, gastos financieros. Ayer, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de presupuesto, se dio cuenta de cómo evolucionaba cada uno de estos conceptos de gasto. Y yo, por tanto, pues no les voy a reiterar. Sí quiero decir que, en materia de gastos, hay un peso mucho mayor en el gasto corriente. El gasto corriente representa un aumento del 1,3%, en tanto que las operaciones de capital bajan un 6%. Las operaciones corrientes suben, por tanto, representan una cifra de 3.665 millones, frente a 294 millones de operaciones de capital. Esto significa que la mayor parte de los gastos tienen que ver con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Sanidad, dependencia, bienestar, educación, universidades, emergencias y, en general, todo tipo de servicios públicos son los que determinan el hecho de que el presupuesto sea, fundamentalmente, un presupuesto con un mayor peso de los gastos corrientes. Las actuaciones de carácter social representan el 81,3%. Es decir, que de cada 100 euros, 81,3 se destinan a educación, a sanidad, a servicios sociales, a promoción social, a vivienda, etcétera, a todo lo que tiene que ver con políticas sociales. De cada 100 euros, 8 aproximadamente se destinan a políticas de impulso económico. Es decir, lo que tiene que ver con industria, lo que tiene que ver con empleo, con innovación, con investigación, etcétera, etcétera. Así que son unos presupuestos de carácter marcadamente social. Y a mí me gustaría justamente hacer una referencia a que los grandes objetivos del presupuesto, como he dicho al principio, se van a poder cumplir el año que viene. En este sentido, he dicho que el objetivo más importante es que se mantengan a un nivel de calidad suficiente los servicios públicos esenciales de sanidad, educación, universidad, etcétera. Y en ese sentido, esos 81 euros garantizan, yo diría, el mantenimiento de estas prestaciones a un nivel adecuado. Hay que decir, además, que, además de la garantía del mantenimiento de estos servicios, hay algunos que aumentan. Por ejemplo, se incrementa la dotación de plazas en servicios sociales, 200 plazas más en residencias de mayores. Va a haber 150 plazas residenciales para enfermos mentales crónicos, con lo que aumentan un 25%. Y, igualmente, aumentan los conceptos de atención temprana, la renta básica de inserción, las ayudas directas para las familias en una situación especialmente desfavorecida o también, y como es sabido, el incremento de las becas para comedores escolares. Hay que decir, porque a veces lo olvidamos, que el objetivo del mantenimiento del estado del bienestar es algo que se consigue con presupuestos como este. Este presupuesto va a permitir, por ejemplo, que en materia de educación se garantice la existencia de los 773 centros educativos que tiene la región, de los 143 colegios bilingües, de los 91 institutos bilingües. Va a permitir que se pueda pagar a los 18.000 profesores de enseñanza pública que tiene la región o puede permitir que se atiendan los 300.000 alumnos que están en el sistema de educación no universitaria. Si habláramos de sanidad, hay que decir que este presupuesto va a garantizar el mantenimiento de los 11 hospitales que tiene la región, de los 181 consultorios médicos, de los 81 centros de salud o de los 48 puntos de atención urgente. Va a garantizar las retribuciones de los 20.000 profesionales que trabajan en la sanidad murciana y va a permitir mantener las 3.030 camas de nuestro sistema hospitalario. Baste de pensar que el sistema sanitario regional hace 100.000 intervenciones quirúrgicas al año y atiende a una población de un millón y medio de tarjetas sanitarias. Este presupuesto va a permitir que los 42.000 alumnos que estudian en las universidades públicas de la región tengan, por tanto, los recursos necesarios para seguir haciéndolo. Y así sucesivamente. Tenemos en la región un sistema de bienestar social del que tenemos que sentirnos orgullosos. Nuestra sanidad, nuestra red de atención sanitaria, nuestra educación no universitaria con una red de colegios, con una red de profesores, con unas instalaciones verdaderamente en una situación muy favorable, así como la dependencia o la política social, tienen, como digo, una situación muy favorable que se mantiene a través de este presupuesto. Por tanto, el mantenimiento del estado del bienestar es una cuestión clave que se garantiza, como decía, a través de este presupuesto. E igualmente ocurre con el segundo gran objetivo que tiene este presupuesto y que es el de favorecer el impulso económico que necesita la región. En este momento en que se anuncia y que empezamos a vislumbrar el inicio de la recuperación económica, en el momento en que empezamos a pensar que puede haber un cambio en el ciclo de crecimiento económico y que después de cinco años de crisis pudiera ser que el 2014 sea el primer año de vuelta al proceso de crecimiento y de crecimiento de empleo, hay que apoyar ese proceso. Y ese proceso lo apoyamos mediante toda una serie de actuaciones que tienen contenido en este presupuesto y que pertenecen a ese impulso económico. Becas de investigación, políticas de fomento del empleo, préstamos para pymes a través del Banco Europeo de Inversiones, mantenimiento de las inversiones en materia de economía social, mantenimiento de 55 millones de inversiones relacionadas con Lorca para su reconstrucción y todo tipo de actuaciones en materia de agricultura, en materia de carreteras, en materia del Instituto de Fomento, que tiene previsto la creación de 170 empresas o atender 3.000 proyectos de emprendimiento, así como nuestros centros de investigación. La región de Murcia tiene en este momento 33 centros y fundaciones financiadas total o parcialmente. De ellas hay 21 centros que se dedican plenamente a la investigación y que van a tener cobertura a través de este presupuesto. Así que, con esto termino. Lo importante, yo creo, cuando hoy presentamos en la Asamblea el presupuesto para el año 2014, es hacerlo con el convencimiento de que este presupuesto, pese a las dificultades del momento económico, pese a nuestra obligación de actuar en un escenario de convergencia, pese al hecho de que tenemos un objetivo de edad ilimitado y tenemos, por tanto, que seguir en la línea que se nos ha marcado, porque eso, además, es lo que necesita el reino de España. Bien, pues, pese a esas circunstancias limitativas, entendemos que el presupuesto, las cifras que se detallan y que se contienen en los tomos o en los pendrives que se han presentado, esas cifras van a permitir ese mantenimiento de los servicios públicos y van a permitir también que podamos contribuir al impulso de la economía de cara a la recuperación en el año 2014. Y, dicho esto, pues, con mucho gusto quedo, pues, para las preguntas que me quieran hacer. La deuda de la comunidad autónoma se situará, esto no lo vimos todos los días, hablamos al 39 de diciembre del año 2013, se sitúa en 4.950 millones aproximadamente. Bueno, pues, no, no son partidas pequeñas. La verdad es que 244 millones no es una cifra despreciable, ¿no? Bueno, yo, ¿cuáles son las situaciones más importantes de esas operaciones de inversión? Yo, por ejemplo, diría que tenemos en la Consejería de Sanidad hay 44 millones en inversiones en los que destacan las inversiones en centros de salud, que se siguen haciendo, y también en el materno infantil de la Risaca, que es una inversión en marcha e importante. Podría decir que la Consejería de Obras Públicas tiene un total de inversiones y de actuaciones por importe de 84 millones de euros, que fundamentalmente son para la renovación urbana de Lorca, son para planes de vivienda, son para actuaciones en carreteras. Un total, como digo, de 84 millones. Diría también que la Consejería de Agricultura tiene, por ejemplo, 74 millones en actuaciones para modernización de la agricultura, para apoyo al sector agrario y, por tanto, también, pues, para la modernización de este importante sector regional. La Consejería de Cultura y Turismo tiene inversiones por importe de 16 millones de euros, una buena parte de los cuales tienen que ver con la rehabilitación del patrimonio de Lorca. La Consejería de Industria y Empresa tiene 11 millones que se dedican fundamentalmente a todos los programas del Instituto de Fomento, pero también a las becas para investigación de la Fundación Séneca, que este año tienen un aumento muy importante y que, por tanto, digamos, apuntan en la dirección de que la investigación sea un elemento central en la política del Gobierno. En materia de educación no universitaria, hay 26 millones para inversiones de construcción y obras en centros educativos. Y, finalmente, la Consejería de Presidencia, pues, tiene en materia medioambiental, vertedero, gestión de residuos, este tipo de actuaciones tiene un total de 19 millones y otros tres y medio para actuaciones en espacios protegidos. Así que, bueno, estos 244 millones tienen un reparto muy equitativo, diría yo, muy homogéneo entre las distintas consejerías y son para actuaciones que, efectivamente, tienen que ver con la modernización de la región, a la que, por supuesto, tienen que contribuir. Bueno, esto, efectivamente, vamos a ver, en materia de gasto de personal, pues, digamos, hay una serie de acuerdos, que, además, están, digamos, fueron objeto de negociación en las correspondientes mesas. Y, efectivamente, el escenario, teniendo en cuenta la situación restrictiva de reducción del déficit y, por tanto, de ajustar nuestro sector público a nuestras posibilidades y centrar nuestra situación en el mantenimiento de la sanidad, de la educación, etcétera, pues, es cierto que tenemos que reducir el personal, tenemos que reducir el gasto de personal. Y, por las medidas que se han incluido, son las que menos daño pueden hacer, ¿no?, dentro de que este tipo de medidas no son del gusto de nadie, tampoco del gusto del Gobierno, pero se ha buscado aquel tipo de medidas que pudiera hacer el menor daño posible. Y, por eso, efectivamente, hay una congelación salarial que viene, digamos, implantada desde el Gobierno de la Nación. Nosotros habíamos tomado la medida de que, tanto en diciembre de este año como en junio del año que viene, no se pagara el complemento autonómico de la paga extra, que viene a representar aproximadamente un 45 %, más o menos. Y, por tanto, pues, este es un elemento que va a formar parte. Y, luego, pues, también la política que se está siguiendo desde hace un año y medio es también que, en caso de que cuando se producen jubilaciones, pues, intentamos que, en vez de sustituir inmediatamente, pues, reajustar, redistribuir nuestro personal a fin de buscar las menores incorporaciones posibles. Estos elementos van a hacer que el gasto personal, el año que viene, en que el presupuesto baja un 5 %, pues, tenga una reducción del 2,2% aproximadamente. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, pues, muchas gracias y hasta la próxima.